El piso antiparrio va a ser la coleta. Siento que existir algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú y el piso abierto lo dijo y si lo dudas me gusta real en mi corazón. Siento que existir algún motivo tan especial para hacer una canción. Eres tú y el piso abierto lo dijo y si lo dudas te voy a caer en mi corazón. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atraso? Por primera vez con aquel día te miré mi alma tranquila con mi silencio. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Por primera vez con aquel día te miré mi alma tranquila con mi silencio. ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!